La gente que lo está viendo en YouTube, y después lo explico, es el caso de la voladura de torres, que se está viendo mucho en esta guerra, y en los periódicos y en los medios de comunicación de masas, ¿no? Hablan mucho de ese tema de la voladura de torres, ¿no? Es decir, es algo que se veía en imágenes, ¿no? También en la Segunda Guerra Mundial, en los conflictos de Israel contra los árabes, pero achacan, ¿no? A este tema de la voladura de las torres, que tiene un nombre en inglés que no me acuerdo cómo se llama, al hecho de ser el diseño ruso que habíamos hablado de la carga, ¿no? Al ser automática la carga, no está protegida la munición, ¿no? Ah, vale, vale. Cuando decías voladura de torres, yo pensaba que te referías a torres de comunicación. Torretas, torretas, ¿no? Vale, vale, torretas, 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 sí, 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 sí. Claro. Es que hay que analizar cada caso concreto con bastante detalle. Por norma general, sí, suele ser por la deflagración de la munición que hay dentro del carro de combate sumado a una gran explosión de algún elemento externo. Ojo, también suele ser porque ha pillado alguna mina, porque ha pillado algún IED, pero sí es cierto que los carros de combate rusos, barras soviéticos, tienen un cargador automático. El cargador automático suele pillar la munición de la parte de abajo, y abajo tiene un carrusel lleno de proyectiles. Entonces, cuando penetras un carro de combate, si impactas directamente sobre el cargador automático, te lo cargas. Es mucho más fácil de que ocurra cuando efectúan disparos desde posiciones elevadas o cuando te disparan, por ejemplo, con artillería y te da un impacto directo. O, por ejemplo, cuando utilizan municiones guiadas tiradas por drones, o cuando, por ejemplo, utilizan misiles antitanques top attack, es decir, que impactan por arriba. Porque te penetra por una zona que tiene muy poco blindaje, y la carga hueca que genera un chorro a altísimas presiones y altas temperaturas, que inciden directamente sobre las municiones que se encuentran debajo en el cargador automático. Entonces, se genera una gran cantidad de calor, y no es tanto que el carro de combate explote y salga la torreta volando hacia todos los lados, sino que lo que suele ocurrir es que, visto desde fuera, vemos que empieza a salir una gran cantidad de fuego a una alta presión y a una alta velocidad por las escotillas, y todo lo que hay dentro se calcina. Pero normalmente el carro de combate no suele explotar saliendo la torreta volando hacia todos lados. Si suele ocurrir es porque le han dado con algo muy gordo.